Soy del Miritito Torres de Santander 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 Una vieja chimolera al salir de su jacal Le dije a sus compañeros ahí va la loba del mar Una vieja chimolera al salir de su jacal Le dije a sus compañeros ahí va la loba del mar Y dije ya tarde lo decía Si no fuera por la loba aquí no se amanecía Se me hace que si que si se me hace que no que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Ahí le va compa Rigo Puro grullo calico A mi compa de Carlos Puro muera que era mi compa Una vieja chimolera al salir de su jacal Le dije a sus compañeros ahí va la loba del mar Desde el abolato vengo dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero porque el equipo hoy se paran Silencio mientras el sombrero ya verán como repara Ay, ay, ay Mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el querite Después el mundo perdido Y por último el dorito pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Mamá por Dios Me dicen enamorado Y tráiganme mi caballo bailador Porque nos vamos a las fiestas de octubre A mi lindo Guadalajara, Jalisco mis amigos Esto no tiene vuelta de hoja Y arriba las chivas mi gente No tiene vuelta de hoja Como dijo mi padre La mujer nunca, nunca Podrá ser manejable Cuando tu valla viene Aunque no digan nada Mientras tú te engrandeces Ella se ríe en tu cara No, no, no tiene vuelta de hoja No, no, no tiene vuelta de hoja Y en el algún bonito saludo a toda la gente Mi bello Mazatlán De la Noria, San Marcos, Cuantillo Y San José del Cañón Hay que bailar esta canción el 25 de abril En Santa Rosa O el primer domingo No tiene vuelta de hoja No tiene vuelta de hoja Señora su palo verde Ya se la estaba secando Yo anoche se lo regué Y le amaneció floreando Por miedo de su coyote No baja no chivo al agua Del miedo que le tenía Al hijo de la guayaba Quiere que le justifique Sálgase pa' la vereda A ver si está nombrecito Y en el camino se queda Música Señora su palo verde Ya se la estaba secando Yo anoche se lo regué Y le amaneció floreando Por miedo de su coyote No baja no chivo al agua Del miedo que le tenía Al hijo de la guayaba No quiere que se le seque Régalo todos los días Para que le siga dando Florecita de alegría El toro era pieto y moro Y tenía los perros gachos Porque se los agacharon Si decían que era muy macho Por nombre le decían chivo Pero toro se llamaba Tenía las orejas largas Hasta el suelo le arrastraba Toro, toro, toro Toro se llamaba No le cambiaron nombre De mame y se le quedaba Toro, toro, toro Toro se llamaba No le cambiaron nombre De mame y se le quedaba La vaquilla colorada Que en su mente la tenía Andando por los corrales Navegando noche y día Tornaba los paredones Con la cola levantada Se echaba la cola al hombro Y de gusto le bramaba Toro, toro, toro Toro se llamaba Pero le cambiaron nombre De mame y se le quedaba Toro, toro, toro Toro se llamaba Pero le cambiaron nombre De mame y se le quedaba Hacia el bueyos en la barranca Por eso lo trajo Y el corocierto y el moro Al barranco de la ventana Dices que ya no me quieres cabrona Eso yo ya lo sabía Dices que ya no me quieres cabrona Eso yo ya lo sabía Ya me metí en tus quereres cabrona Que era lo que yo quería Ya me metí en tus quereres cabrona Que era lo que yo quería Ay, ay, ay Que era lo que yo quería Ay, ay, ay Que era lo que yo quería Ay, mi hija Si yo te quiero No me mando si estás caramba De cabrona como tú cabrona Tengo las paredes llenas De cabrona como tú cabrona Tengo las paredes llenas Cuando las quiera vender cabrona A peso doy la docena Cuando las quiera vender cabrona A peso doy la docena Ay, ay, ay A peso doy la docena Ay, ay, ay A peso doy la docena Báilale, báilale, báilale Báilale, báilale, guarita Mira cómo mueve Porque me mandó Abuelale, báilale, guarita Cabrona No llores porque me manda Báilale, 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 báilale 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 Báilale, báilale Báilale, báilale Báilale, báilale ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!